Hola, buen día. Mi nombre es César Gómez, yo soy docente ascripto de la tercera cátedra de anatomía normal, jefe de trabajos prácticos del turno miércoles tarde y soy médico traumatólogo. En la charla de hoy vamos a ver la anatomía radiológica normal del miembro superior. Para comenzar debemos recordar el complejo articular del hombro y dentro de sus articulaciones. La primera articulación es la externo clavicular, que también se conoce, otros autores la mencionan como la articulación externo costo clavicular. Esta articulación va a estar formada por el externón y por la porción proximal o la carilla proximal de la clavícula. Aquí estamos señalando con el puntero ambas clavículas. Otra articulación, y esta sí es más importante porque frecuentemente puede sufrir lesiones, es la articulación formada por el extremo distal de la clavícula y el acromion. Estoy hablando de la articulación acromioclavicular. ¿Cuáles son las lesiones que puede sufrir esta articulación? Frecuentemente es guinces, que son las distensiones o rupturas parciales del ligamento, o las luxaciones, como vemos aquí en este gráfico, cuando hay rupturas de los ligamentos y hay una pérdida de la congruencia articular. En esta radiografía, que es una proyección de frente de esta articulación, vamos a observar, como mencionamos anteriormente, la clavícula, el acromion, se ve parte de la cavidad glenoidea, la cabeza del húmero y las costillas y parte de la escápula que aquí estoy marcando. Sin lugar a dudas, la articulación más importante de este complejo articular es la articulación que se forma entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Ahora, me refiero a la articulación glenohumeral. Aquí vemos dos proyecciones de frente de esta articulación, una proyección que es la adecuada, y en esta proyección no se superponen las carillas articulares, y una proyección inadecuada cuando hay superposición de estas carillas. Vamos a comenzar describiendo la articulación glenohumeral que observamos en la regrafía a la derecha, en donde vamos a encontrar, por una parte, parte de la diáfisis del húmero, la cabeza humeral, la tuberosidad mayor, otro quíter, y la tuberosidad menor, otro quíter. Nuevamente vemos parte de la clavícula, la espina de la escápula formando el acromion, vemos la cavidad glenoidea, el borde axilar de la escápula uomoplato, la cavidad glenoidea, como les mencioné anteriormente, y aquí vemos el proceso coracoidea. Estas mismas estructuras, por supuesto, las vamos a poder observar en la proyección de la izquierda, pero recuerden que no es una proyección adecuada cuando hay superposición. ¿Por qué hablo de que es una proyección inadecuada? Porque esta superposición puede hacer que alguna pequeña lesión pasen desapercibida. Vamos a ver las costillas con sus arcos anteriores y posteriores. Si nos fijamos en la escápula, vamos a ver el borde axilar de la escápula, el ángulo inferior, y el borde medial o espinal de la escápula. Existen otras proyecciones que nos van a permitir observar estas mismas estructuras, quizás alguna de ellas con más claridad, y esto nos va a facilitar a la hora de hacer un diagnóstico de alguna lesión. Como podemos ver en la imagen de la derecha, está esquematizado, ¿cómo se toma esta radiografía? El chasis con la placa radiológica se coloca por arriba del hombro, el rayo va a incidir por la axila, y cuando tomamos esta radiografía, la imagen que vamos a obtener es la que tenemos aquí a la izquierda. Cuando uno la ve por primera vez, esta imagen parece muy confusa, se superponen muchos elementos, pero les aseguro que es fácil de reconocer. Comencemos por el húmero. Vemos parte de la diáfisis del húmero, se ve aquí en forma esférica la cabeza, humeral, ahí hay una tuberosidad que después vamos a describir. Vemos este hueso, que es la clavícula, que se está articulando con esta otra porción del hueso de la escápula, que es el acromion, ahí vemos el borde anterior del acromion, el borde externo y el ángulo póstero externo. Ahí superpuesta la cavidad glenoidea y el proceso coracoideo aquí adelante. Recuerden que este proceso se dirige primero hacia adelante y después hacia lateral. Cuando uno está confundido y no sabe por dónde comenzar a hacer una descripción o no sabemos reconocer que es anterior y posterior, el acromion, el proceso coracoideo, o apofisicoracoideos, nos permiten guiar, y algunos autores nos mencionan como el faro del hombro. Si esto es anterior, entonces esto va a ser posterior, esto es lateral y esto es medial, y la tuberosidad que no habíamos mencionado es la tuberosidad menor. ¿Por qué yo sé que es la tuberosidad menor? Porque esta tuberosidad es la que está siempre más cerca del apofisis o proceso coracoideos. La tuberosidad mayor, por supuesto, que queda superpuesta a la articulación acromioclavicular en esta proyección que, insisto, se llama vuelo de pájaro. Existe otra proyección, en este caso se va a denominar axial de escápula, en donde el enchasis va colocado por delante del hombro, el rayo va a ir paralelo al cuerpo de la escápula, y vamos a obtener una imagen como esta. Reconocemos en primera instancia la clavícula y las costillas. Si esta es la clavícula, el hueso que va a estar articulando con ella va a ser el acromion, el acromion se continúa con la espina de la escápula, y de esta manera se va a formar una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Aquí vemos el cuerpo de la escápula superpuesto al húmero y por delante la fosa subescapular. En el proceso coracoideo, dirigiéndose hacia adelante, lo vamos a observar ahí, ahí hay una tuberosidad que pertenece al húmero, está cerca o próxima del apofisis coracoides, estamos hablando de la tuberosidad menor o troquín. Nuevamente estamos ante una proyección que en primera instancia parece muy difícil, pero hay que empezar a desgranarla de a poquito hasta conseguir reconocer todas las estructuras. Pasamos a la articulación del codo y en esta articulación vamos a reconocer qué huesos la forman. Por un lado el húmero, el cúbito y el radio. Comencemos a describir qué estructuras óseas observamos aquí. En primera instancia vamos a observar la fosa olecraniana, esta es una proyección de frente, vamos a ver que la superficie articular de esta porción distal del húmero está formada por el cóndilo capitelum y por la troclea humeral. Si esto es el cóndilo, la superficie que está inmediatamente proximal a él es el epicóndilo, en este caso el epicóndilo lateral y si esta es la troclea, esta estructura es la epitróclea o epicóndilo medial. Por parte del radio vamos a observar la cúpula radial con su cabeza, el cuello y la tuberosidad bicipital, lugar donde se va a insertar el tendón de la porción, el tendón distal del bíceps brachial. El cúbito, ¿qué estructuras vamos a reconocer en esta proyección? Bueno, esta estructura grande, proximal, que es el olecranon, que si bien está superpuesto en la proyección de perfil, como mencionaremos próximamente, lo vamos a poder observar bien desplegado y hay que recordar que tanto en el olecranon como en la cúpula radial son lugares de fracturas frecuentes y muchas veces pasan desapercibidas cuando uno no le presta atención a estas estructuras. Y aquí vamos a observar la cavidad sigmoidea menor del cúbito que se va a articular con la cabeza del radio para formar la articulación radiocubital proximal. Aquí estamos viendo la articulación del codo, una vista lateral o un perfil. Nuevamente, vamos a reconocer parte del húmero, la parte distal, la paleta humeral, donde en esta proyección se va a superponer la troclia y el cóndilo del húmero, pero esta proyección nos va a permitir ver con claridad el olecranon y la apófisis coronoides. Recuerden que ahí en la apófisis coronoides se inserta el músculo borachial. Nuevamente, presten atención al olecranon, presten atención a la cúpula radial y a la coronoides porque son lugares donde frecuentemente pueden aparecer fracturas. En estas radiografías estamos observando la articulación radiocarpeana o la articulación de la muñeca. A la derecha una proyección de frente y a la izquierda una proyección de perfil. Por supuesto que además de la articulación vamos a observar otras estructuras que las vamos a describir pero que las vamos a volver a ver más adelante. Vamos a comenzar con la proyección de frente en donde vamos a reconocer por un lado el radio con su apófisis estiloides la carilla articular para la primer fila del carpo y la carilla articular para la articulación radiocubital distal. Por otro lado el cúbito con su cabeza y la apófisis estiloides del cúbito. Aquí hay que prestar atención a dos elementos que son importantes. Uno la apófisis estiloides del cúbito siempre es más corta es más corta que la apófisis estiloides del radio y por otro lado la carilla articular del radio tiene una inclinación hacia el borde cubital de la mano. Esto explica que en condiciones normales nosotros tenemos más desviación cubital que desviación radial de la mano. ¿Qué otras estructuras podemos reconocer aquí? el hueso navicular o escafoides primer hueso de la primera fila del carpo el semilunar el piramidal y superpuesto aquí en esta forma redonda el pisiforme. La segunda fila del carpo va a estar formada por el hueso trapecio el trapezoide el hueso grande que es más fácil de reconocer por su tamaño y el unciforme o ganchoso. Ahí vemos la proyección del apófisis unciforme o gancho del ganchoso. El parte del primer metacarpiano parte del segundo del tercero del cuarto y del quinto. En la proyección de perfil si bien se nos superponen el radio y el cúbito es importante observar la inclinación de la carilla del radio en este caso es hacia adelante hacia palmar hacia volar ¿sí? Y esto explica por qué nosotros tenemos más flexión de la muñeca que extensión. Dicho en otras palabras más flexión palmar que flexión dorsal. O sea es más importante es mayor el rango de movilidad hacia palma que hacia el dorso de la muñeca. Vemos superpuestos los huesos del carpo y vemos en este caso los metacarpianos ya en forma completa y estamos viendo algunas falanges. Les decía hay algún elemento importante a remarcar y a observar en las radiografías. El primer elemento es que el apófisis estiloides del radio es más distal es más larga es mayor que el apófisis del cúbito y la inclinación hacia el borde cúbital de la mano de la carilla articular del radio en el frente y la inclinación hacia palma hacia anterior en el perfil del radio. En esta proyección estamos viendo una proyección de la mano en este caso estamos viendo dos proyecciones de frente ¿qué vamos a poder ver con claridad cuando solicitamos una radiografía de mano? Vamos a poder ver la primera fila del carpo la segunda fila del carpo que ya la mencionamos pero la repasamos rápidamente navicular semilunar piramidal y el pisiforme de superpuesto trapecio trapezoide grande y unciforme o ganchoso podemos ver el primer metacarpiano segundo tercero cuarto y quinto les aconsejo que presten atención en el quinto metacarpiano en la base y en el cuello del quinto porque son dos lugares de aparición frecuente de fracturas y en la base del primer metacarpiano también es un lugar de frecuente aparición de fracturas recuerden la articulación trapecio-metacarpiana es una articulación muy importante que interviene en la oposición del pulgar vemos la falange proximal del pulgar y la falange distal y en el resto de los dedos vemos la primer falange la segunda falange y la tercer falange que muchas veces se las describe como F1 F2 y F3 se pueden ver bien las articulaciones entre las falanges las articulaciones metacarpofalángicas estos elementos se ven con mucha claridad recuerden que la mano es un segmento muy importante del cuerpo y como tal como interviene en numerosas actividades puede sufrir fracturas desde una fractura inocente de la punta de la falange distal del penacho así se llama cuando por ejemplo nos atrapamos el dedo en una puerta a fracturas serias de la mano que requieran cirugía en algunas oportunidades cuando tenemos un paciente con un traumatismo de un dedo en particular no es necesario sacar una radiografía o tomar una radiografía de toda la mano podemos tomar una radiografía del dedo afectado esto es posible y hay proyecciones proyecciones de frente como en estos dos casos proyecciones de perfil fíjense que bien que se ven las articulaciones interfalángicas proximal y distal o proyecciones oblicuas que nos permite ver alguna parte alguna cortical del hueso que puede pasar desapercibida en las otras imágenes esto es importante que lo recuerden es posible hacer radiografías de dedos si yo tengo un paciente con un traumatismo de un dedo puedo sacar una placa de perfil del pulgar índice medio anular o beñique sin dificultad alguna y nos va a permitir observar detenidamente la existencia o no de alguna lesión antes de terminar les aconsejo observar siempre a nivel de la base de la tercer falange la parte posterior porque ahí va a insertarse la lengüeta central de los extensores de los dedos y muchas veces puede haber alguna lesión a ese nivel entonces observen bien todas las corticales el interior del hueso si las articulaciones tienen su congruencia articular y especialmente algunos sectores que fui marcando durante la charla espero que les haya sido útil quedo a disposición de ustedes recuerden que yo estoy como jefe de trabajo práctico los miércoles tarde y el que quiera hacerle alguna aclaración pregunta o duda o necesite algo quedo a disposición de ustedes muchas gracias por su atención gracias 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 gracias